¿Cómo se originan? ¿Cómo se originan? Muy bien. Bueno, nosotros, en vez de febrero, pues, nos reunimos un poco, es decir, nosotros ya empezamos a ver que eso de C25, que ya no era una medida transitoria, que habían definido para quedarse, que estamos perdiendo derechos, nos reunimos un grupo de pensionistas que estamos abandonados, que, es decir, ni los partidos al uso, ni los etiquetos, o están dependiendo de las pensiones, que los pensionistas, desde que nos operaron las pensiones, estamos abandonados. Y esto se ha decidido, o hacer una plataforma a nivel global, y empezar a trabajar para ir a culminar. Como todos los movimientos, hay movimientos que tenemos muchos problemas, porque otras cosas, el periodista es un gestor de la población, que realmente está mostrado, es decir, decía yo, en su integración, ya para qué voy a luchar, de esta forma ya, ya la pandemia que se quiera. Luego también, a pesar de que hay un sector bastante numeroso, pues, hemos catalogado tres tipos, tres grupos de pensionistas. Por ejemplo, los que tienen las pensiones muy buenas, que hay gente que es pensionista, que se une pensiones muy buenas, que son, no dicen nada, luego tenemos también un grupo de pensionistas, que por desgracia no pueden salir a la calle, porque no tienen movilidad, pero la gente es pensionista, será un más bajo, y luego un grupo de pensionistas, que estamos entrenados, un poco o menos, que son los que, un poco o menos, integramos el movimiento. Yo lo que realmente, lo que me quiero es que me preguntéis, porque yo lo que voy a preguntar, es que dudas, porque, el, es que el tratamiento que hoy en día, yo lo voy a resumir. Para mí, la lucha que no se pierda, esa es la que se pierda. En el grupo del sistema de pensiones, la lucha la tenemos bastante libre, pero digo, si no luchamos, lo reveremos. No hay otro camino. No hay otro camino. Los sindicatos, representan a los pensionistas del Pato Toledo, han estado siete años, negociando, y no nos hemos enterado nada. Al final, no hemos enterado, de que el Pato Toledo, es papel mojado, porque al final, no estamos con todos los acuerdos de papel mojado. Porque el Pato Toledo, de la poca esposa por la economía, porque afecta a las pensiones, es que garantizaba, que las pensiones, subirían según el índice. Bueno, pues, el Pato Toledo, ya está dentro de la ambición. Ahora mismo, el gobierno, quiere, todos los actos humanos, para subir lo que quiere. Y el 025, el 025, para quedar. Porque el informe de la FDA, dice que hasta el 2025, hasta el 2025, con el objeto de, del plan de sostenibilidad, que es complicado, porque va en función, es decir, por ejemplo, por ejemplo, si cuando yo, cuando usted jubile, ellos piensan, que tú vas a vivir, hasta los 65 años, pues, si ellos piensan, que voy a vivir, hasta los 80, te pagan menos. Es decir, según los años, que ellos entienden, que va a vivir, así va a cobrar. Si vives un año, va a cobrar menos. Si vives un año, va a cobrar menos. Eso es el plan de sostenibilidad, que es un poco, la complica ahí. Es decir, ¿qué es la idea? Pues la idea es, la privatización. Es decir, que los trabajadores, la gente, nos están vendiendo, de que vayamos, a los vecinos. Y no hay otra forma, hay que luchar. Pero no luchando, por los vecinos, por el futuro. Porque este es el sistema. Es que, ahora son las pensiones, en la sanidad, después viene a enseñarla, que está allá, no se debe a tallar, después viene a la vivienda, después viene a la importancia, y nos están viendo por todos lados. Y yo, la verdad es que somos, no somos muchos, pero, porque es un movimiento relativamente joven. Pero, ya que se está viendo, que en España, la gente ha decidido, porque, puesto que, los sindicatos, los partidos, que deben, deberían de votar preferistas, no lo definen. y, hemos hecho la idea, que ya no hay otra forma, no hay otra forma, no hay otra forma. Y, entonces, estamos, empezando una lucha, suave. Porque, esto, es largo. Pero, sobre todo, estamos tratando de concienciar. Es decir, que la gente de conciencia, especialmente los jóvenes, especialmente los jóvenes. Es decir, eso es lo que estamos en peligro. Es decir, bueno, como a la cosa, primero que nos desafiamos, va por sesenta años. Pero, que no, que no, extrañen, como resulta, que, que el ciudadano, vive más años, pues, bueno, va por el incidente. Y, a decir, que hacemos con esto. Entonces, tenemos un montón de terrenos urbanos, abandonados, degradados, sin cultivar. En Madrid, si os paseáis, medio de Madrid desde Solvia, hay carteles del inmobiliario del barco de Sardey, se veis y la falla de la nada, lo veréis. Y ahí, ahí llevan trece, catorce años, terrenos urbanizados, sin promocionarse, que nadie sabe qué hacer con ellos, poniendo los indígenas abandonados. Aquí, en Salobre, ya tenemos la historia, que es un mundo introvertida, de los hoteles, que parece que van a ser la salvación del pueblo. Y, amigos tenemos ya, que ha dado que haber riqueza en milenio. La empresa acaba de irmeclar, y ha dejado un cuarto millón de euros, a los obreros sin pagar, que son ya riquezas, y, bueno, esa es la situación que hay. Hay más historias, una guerra que viene también aquí en la costa, es la guerra del agua, en el futuro, eso también va a ser un problema bóludo, porque tenemos la mesa de rulers, que dicen la panalengua que es la mayor piscina de Europa, porque ni tiene tubería, ni tiene central eléctrica, ni sirve para... casa del sur. Sí, bueno, hay una escuela del sur, es verdad, es verdad, algo así, y entonces nos están metiendo en todos los partidos políticos, cada seis, siete meses, salen haciendo las conducciones de rubles, y eso es mentira, porque las conducciones de rubles, lo que no cuentan es que, que hoy vamos a ver, la guerra ahí es que, esas conducciones, venden que las va a pagar Europa, Europa pagará un porcentaje, con los fondos, el otro porcentaje, los tendrán que pagar los usuarios, pero el porcentaje que paga Europa, se lo tiene que dar, a las comunidades de los regantes, que son morosas, y por ley, no se financian morosos, porque esas conducciones, mientras la situación siga así, no se van a hacer nunca, pero ahora acaban de anunciar otra vez, que la van a hacer, y bueno, si os interesa algún tema en particular, que es el sur de él, que hay muchos, de mal. El tema del barco, este que nos trajeron aquí, ¿cuál es la situación? Ese, bueno, ese como es un tema puntual, ese fue un barco, que sabe, no se si lo habéis visto hasta el motri, es un barco, que iba de, resumiendo, iba del oro de la Tailandia, no tenía nada que ver con nosotros, ardió en mitad del Atlántico de agosto, se tiró otras semanas ardiendo, estuvo en la prensa de todo el mundo, menos de la de aquí, y, y luego pues, se apagó, y decidieron llevarlo a puerto. El gobierno canario, se llegó a recibirlo en sus puertos, porque estaba al sur de Canarias, fue rebotando de puerto en puerto, y acabó en motril. Acabado ahí en motril, han llevado un mes y pico en motril, se denunció, porque ellos, el argumento era, que el barco iba cargado de, lo que aquí le dicen Mitros Oscar, abonos para el campo, que no son mentira, porque Mitros Oscar vio, y ahora lo que queda es un residuo tóxico, que ya están los análisis, publicados por la misma empresa, que se llama Piofosfato, y, y luego, durante un mes y pico, metiendo espitos y tal, se ha podido estar, para lo descarga, pero el lunes, se va a lo descargarlo, y están descargando los motiles. ¿En el punto limpio que ha comentado? No, no creo que se atrevan a tirarlo en el punto, no que sí, porque en el barquito, quedan 19 millones de kilos, de residuos tóxicos, no sabéis una idea. Pero, ¿hay declaraciones, de la autoridad portuaria, de que era inofensivo? Según el presidente, bueno, para echárselo al puchero, eso no es posible para ninguno. Hay que empezar. Hay un análisis, lo curioso aquí, es que ese tema, es especialmente indignante, porque, los análisis del residuo, se los encargan a la propia empresa, propietaria del barco. Aquí está la administración, entonces. La misma empresa, propietaria del barco, hace un análisis, entre los residuos tóxicos, y después de eso, les dejan destacar. Y ahora no saben qué van a hacer con él. Las malas lenguas comentan, que lo tienen vendido, y que lo van a vender, poco a uno, para obligar. Pero eso, según la ley, no se puede girar. Es recicotóxico, el piromopato, y tetra-potasio, se llama. Capacidad de respuesta, ante estos números humanos. Pues se ha hecho todo lo que se puede, pues será acabar en fiscalía, y tramitar el S. Y luego ya, Sandra Ruiz, dentro de los chavales, ya hay piromopatos, a ver donde esté. Vinieron incluso, los diputados vuestros, de Madrid, del Congreso, vinieron a ver el barco, han metido una pregunta parlamentaria, en Madrid, y... a día de hoy, no nos han respondido, y... ahí está. Veremos a ver si responden alguna vez, pero no sé si lo viste tú. Si te haces Pascual, si te haces Pascual, si te haces Pascual. Si te haces Pascual. No, yo no estaba feliz. A ver, pero no te haces Pascual. ¿Tú? ¿Tú? Bueno, ¿qué son las maneras de piso? ¿Qué hacemos en los hoteles? Limpiamos los hoteles. Pero no limpiar, limpiar en las casas, hacemos nuestra cama, con los cuatro laguitos, metidos, y limpiamos con toda la tranquilidad. Es otra manera de limpiar. Algo que, solo se conoce cuando se hace. Tengo muchas compañeras, que han entrado a trabajar, y desde un principio, me han dicho, hombre, me han dicho, ah, pues mira, ¿tú has estado una vez, has sido la media de piso? Y me han dicho, no, pero limpiar. No, yo limpio mi casa todos los días. Incluso la casa de mi madre. Y yo, bueno, la gente. Y el primero, el segundo, el tercer día, ella me dice, pero esto no es limpiar. Esto es otra cosa distinta. Nadie sabe lo que es el trabajo de la primera de piso, y eso es, hasta que no es tarde, la camara de piso, ni manera que eso pasa, el trabajo de trabajar mejor, ¿no? Pero, tú ves una camara de piso como una limpiadora. Una persona que hace una cosa que hace todo el mundo. Todo el mundo limpia su casa, todo el mundo tarde. y eso hace que, aparte de ser un sector dentro de la hostelería, mayormente, mayoritariamente, de mujeres, porque ahora hay algunos hombres en la hostelería, hay algunos camareros de piso, muy pocos, muy pocos, porque la mayoría se van. no aguantan el ritmo, no es porque no puedan aguantar el ritmo, sino porque es muy mecánico. Y los hombres, aguantan menos ese ritmo mecánico. Normalmente, los meten de, de varejo, que son las personas que, suben a las, a las camaras de piso, a la planta, que suben su roca, a las camaras de piso. Bueno, las camaras de piso tienen un trabajo muy, muy, muy físico. Mi trabajo, yo por ejemplo, lo voy a presumir, no lo voy a hacer tampoco, me voy a pasar mucho, pero yo llego a las 8 de la mañana a mi trabajo, y me voy directamente a hacer zonas comunes, zonas comunes, que son recepción, limpiar la recepción, limpiar la oficina, limpiar los servicios que hay de clientes, etc. Los censores, las zonas de personal, las zonas de clientes, las escaleras, y claro, yo tengo 8 horas para trabajar, y en esas 8 horas, le voy a seguir poniendo la misma parte de trabajo, tarde más o tarde menos, en zonas comunes. Si yo tardo, una hora en zonas comunes, tengo 7 horas para trabajar, y eso es así, son 7 horas, y le tienes que ir a mediar la comida, porque todo es, trabajas con un reloj, con una presión de un reloj, todo es, muy, me caigo muy rápido, porque tienes que, bueno, terminar tus zonas comunes, bajas, y pones tu, preparas un carro, un carro en el que tienes que empujar, una tira, cada kilo, de ropa, hasta tu planta, hay veces que los carros, tienen las manos bien, y veces que los carros, largo de esta ropa, y que así, empujar, cuando llegas arriba, hacia el palillo, ¿sabes? Es el mismo esfuerzo, que cuando estás paliendo. Bueno, pues llegamos a tu carro, te vas a tu planta, que cuando en tu planta, te vas a hacer habitaciones, ves tu parque, son 8 horas, con 22 habitaciones, haya hecho zonas comunes, o no haya hecho, en 8 horas, tienes que hacer 2 habitaciones, pero tú, no tienes 8 horas, porque tú ya has perdido una hora, haciendo otra zona. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que tú, llevas una sesión, desde que entras, a las 8 de la mañana, de correr. Nosotros somos, las que estamos siempre corriendo, por todas las partidas, y tenemos que ir a pedir una llave, y vamos corriendo. No esperamos el ascenso, bajamos la escalera, y la tuvimos posible. Este es el trabajo que hay, el trabajo que no se ve, en el hotel, y que no quiere que se vea. Ella quiere eso, porque ella, lo que se pide realmente, y lo que, necesitamos es, los derechos de las trabajadoras, y los cambios empresariales. Lo que ellas piden, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo me he reunido con las, la Feli, aquí en la Muñeca, una vez que vieron, las de Granada, las que hay, pero no están organizadas, como asociación, y yo les dije, pues, el momento que esto salga, pues, ya les digo, no terminan de cuajar. Lo que es grande, es que me digo, es una jubilación anticipada, porque, el trabajo que tenemos, es que nos sería necesario, que reconozcan, que tenemos un trabajo penoso. Que, igual que, hay otros trabajos, donde se jubilan antes, y, no voy a decir nombres, pero hay otros que no se deben, que se jubilen tan pronto, que se jubilan a nosotras, tenemos un sentido físico, que no es normal. El reconocimiento de enfermedades profesionales, directamente relacionadas con el aparato motor, motor, y músculo esquelético. Llevan juntos, y no cuando llevan mucho tiempo trabajando, en el que tu humano, tiene respuesta. Porque, es con lo que trabajas. Trabajas retinando, tú trabajas extendiendo sábanas, trabajas retinando muebles, y cosas que hay nada. O sea, tú puedes ver a cualquier cobre de piso, que está lleno de molado, por todos lados. Pero, creo que te lo hubieran pegado en el trabajo. No queremos la externalización. Exigimos la modificación del artículo por envío del Estatuto de Trabajadores, para garantizar la igualdad de la contratación. Que no te haya una camarera en el mismo pasillo que cobre un sueldo, y la otra punta de la mitad del sueldo. Que una tenga 52 días de vacaciones, y otra tenga cero vacaciones. Es que no hay ni 30, ni 20. Es que no tienen vacaciones. Y si tienen un día de vacaciones, no se los paga. Eso es incomprensible. Bueno, pues, más o menos, todo lo que pedimos es esto. Y que, hombre, me gustaría que fuese una bolsa de trabajo a la hora de, de vender a la gente a trabajar también, ¿no? O sea, afeccionar al INE, y no a ninguna etapa. Porque, ya te digo, la ECE de lo que hace es que a los derechos laborales no darnos nuestra categoría, no estamos trabajando como Cámara de la Defensa, somos limpiadoras, que es otra categoría, muy respetable, pero no lo somos. Si estamos con Cámara de la Defensa, vale, pero eso no lo somos. Y, ya te digo, queremos que haya igualdad especializada. Y, también, que los inspectores laborales se incrementaran en este territorio español, porque si queremos vivir, como ellos dicen, que quieren vivir del turismo, yo creo que no deberíamos ni de pensar en eso, sino que, bueno, que esto es una patria de la economía, aunque sea la más corta, porque la economía se puede bajar en el turismo. Eso es lo precario, lo demás. Pues, que miren lo que estamos haciendo, que miren la hora que estamos, que miren cuánto se debe hacer una habitación y cómo se hace una libertad. Tú no puedes entrar en una habitación dándole para todas las cosas para poder hacerlo rápido, porque no estás viva. Tú no puedes no ir al cuarto de baño cuando lo necesitas. Tú no puedes ni beber agua. Eso no es normal. Y eso está pasando. Y pasa todos los días. Pues, ya te digo, habrá gente que trabaje mejor y gente que trabaje mejor. Yo, para mí, creo que cada la familia de pichos trabajamos mal. La idea era de haber hablado sobre sobre una asamblea que tuvimos con los compañeros donde vamos, en la que está para Madrid, el mes más ahora. Pues, viendo que han venido muy pocos compañeros y que la gente que ya está pidiendo de seguir, yo creo que quería cambiar de tema y en todo caso voy a hablar de lo que acabamos. Sí. Y creo que es más interesante para los otros que hablamos de lo que hicimos allí en la Asamblea. Ahí hablamos de lo que hicimos Ahí hablamos de lo que hicimos allí en la Asamblea. Entonces, bueno, pues, vamos, como diría yo, surge hace aproximadamente un año. Es una iniciativa que la toma la Sociedad Civil de Podemos. Es decir, formamos parte de Podemos, pero no vamos directamente con el logo de Podemos. Y, bueno, el objetivo principal es interpretar donde se vulnera los derechos, las derechas sociales, las derechas namoradas, cualquier tipo de derechos, intentar visibilizarlo, darle dignidad e intentar solucionarlo de una manera que se pueda. Vamos a lo como historia, prácticamente. Vamos a ver a las camareras del video, vamos a hablar de color y el territorio, y vamos a tratar de hacer una acción. ¿Cómo nos organizamos? Pues, nos organizamos de... tenemos unas partes que son los que van contestando los problemas, los que van analizando los problemas, y luego otros que son los que lo hacen visible, que son los comunicadores. La gente que comunica los problemas, que trabajan con redes, que trabajan, en... 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 lo que van a... lo que van a mostrar a veces. Y porque se trata de crear una red para... para hacer... el... el video... bloquear porque primero no tengo... no trae prepararme y... Tampoco, porque yo no soy tampoco ningún experto y me contarece. Habla de tu lumbago ¿Vamos a Granada o vamos solamente? Vamos, vamos No tiene que ver con el otro grupo El otro grupo totalmente político El que está en el ayuntamiento Esto a nivel estatal Impulsado por la Sociedad Civil de Podemos ¿Es una plataforma entonces? No, no es una plataforma tampoco Lo que intentamos es Rear un alberg De todos los conflictos que hay Hacerlo como el show de aquí Sí, sí Recoge todas las inquietudes Y luego Resolverla Resolverla Muy difícil Pero colaborar con ellos Es un colectivo fraternal Sí No, primero Como ha dicho Antonio Como he dicho Colectivo fraternal Colectivo fraternal Y no hay planterados De también hacer Como un poquito de Fiscalización De nuestros políticos de Podemos Y ya sabemos Que todos nos queremos mucho De todos Remamos en el mismo sentido Pero también Hay gente más carichocilla Y eso Y están un poquillo Altando de los remaneos Como para un tío De oreja A nuestra gente No entra dentro de la No entra dentro de la No entra dentro de la Función de los remanes Es más bien Como un plano En un plano de propaganda De lo que sea 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 Es como se está Guardando la federación Para que al final El nuevo proyecto De ese trabajo En los distintos sitios O por ejemplo Todos los conflictos Que se han presentado Aquí hoy También vamos Dentro de nuestra provincia Y no solo dentro De nuestra provincia Hay conflictos Que son generales Distribuirlos En todos los grupos De todos los vamos De toda España Para que todo el mundo De determinados días O de determinados momentos Se trabaje todo junto Sobre esos conflictos Pueden ser estatales Pueden ser locales Y es una forma De que les llegue A nuestros representantes También Y a la sociedad Y a la sociedad Entonces Que no sé Que los modos concretos Que se han visto aquí Que no se pueden Como eso Como organizar Pues Yo que se vea Del ángel Y hoy día de tal Y hacer que Granada Y Guadir Y Sevilla Málaga Que todo el mundo Ese día Haga como una especie De manifestación O concentración O algún acto Que tenga que ver con eso Y que nosotros No lo piensan Lo que hacemos ¿No? Que lo de la gente En la calle Las redes son para eso ¿No? Con el Repetir